Ocho de la mañana, cuarenta y dos minutos, ocho cuarenta y dos, estamos en el Congreso Mundial de las Leyes, en el World Law Congress, en Barranquilla, Colombia, veinte, veintiuno. Está con nosotros a esta hora el doctor Mario Jamonero, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. Doctor Jamonero, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por ofrecer la oportunidad de comunicar. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. ¿Qué tal ha parecido su visita a Colombia, la importancia de este evento? La visita a Colombia muy bien, como siempre, es un lugar que, un país que he visitado con mucha frecuencia, es muy agrupador. Y el evento es un evento muy importante, es el Congreso Mundial del Derecho, por lo tanto, digamos, tiene una relancia política y social de alto impacto. Y que se celebre en Colombia, precisamente, pues es algo muy relevante. Y así a Colombia, la capital mundial de las leyes y del derecho, pues es, creo, que es una muy buena noticia. En Colombia, ¿cómo estamos frente al derecho? ¿Cómo estamos frente a las instituciones? ¿Cómo estamos frente a la discusión de la protección de la democracia? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ayer en la iniciativa del Congreso intervinieron personas muy variadas y las muchas de ellas de fuera de Colombia. Intervino incluso la que fue vicepresidenta de la Comisión Europea. Colombia ha asumido un reto histórico de transformación social, de transformación, digamos, de garantía de derecho y de reforzamiento institucional muy importante. Creo que ha sido un proceso histórico singular y que es, creo que, un referente en este momento para otros países y otros continentes que están sufriendo situaciones que todavía no alcanzan el nivel de democracia económica. Yo creo que es un país con instituciones sólidas, con alto nivel de cualificación de las personas y con un Estado de Derecho consolidado. Cualquier país con un Estado de Derecho consolidado tiene riesgos y amenazas, pero eso ocurre en cualquier país. Doctor Jabonero, el tema que es rector en este Congreso Mundial tiene que ver con la seguridad jurídica. ¿La institucionalidad en Colombia sí le garantiza la seguridad jurídica a las empresas? Entiendo que sí, entiendo que sí, aunque también voy a hacer una matización. Mi participación en el Congreso no está referida a ese ámbito. La participación de la OI en el Congreso, como ha ocurrido en otros congresos anteriores, está fundamentalmente orientada a lo que es la educación, en derechos humanos, derechos democráticos y ciudadanía. Entonces, digamos, el enfoque de la OI y la participación y colaboración de la OI va en ese sentido, en generar, digamos, programas de formación y capacitación que consigan dotar a todas las personas, de un sentimiento de ser, digamos, ferenciado de derechos y generado de responsabilidades. Sí, doctor Jabonero, justamente sobre ese tema de la educación en derechos humanos, pues hay muchas controversias cada tanto en Colombia. Es un asunto que pone a debatir mucho al país, el del respeto a los derechos humanos, muchas solicitudes a la CIDH. ¿Usted cree que la situación de Colombia hoy sí da para que se protejan realmente los derechos humanos? ¿Cuál es su perspectiva? Sí, yo entiendo que sí. Entiendo que sí, pero vuelvo a decir lo que decía anteriormente. En cualquier Estado de Derecho hay situaciones de riesgos, situaciones de amenazas. Tenemos que tener en cuenta que la democracia en toda América Latina sufre en este momento lo que se llama una cierta fatiga democrática. Hay momentos, digamos, de esa situación ciudadana, pero las instituciones están ahí y las leyes también. Lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para dar un descubrimiento y sobre todo para aquellos que son los más jóvenes, conozcan, digamos, sus derechos y sean capaces de asumir esa responsabilidad y al final eso será la mejor contribución posible. Yo digo una frase que repito siempre y es que cualquier joven llega a tener conciencia de que es sujeto de la política y no objeto de la política y eso se consigue a través de, digamos, de conociendo las leyes. Señor Jabonero, ustedes saben que nosotros estamos en un proceso electoral, vamos a elegir un nuevo presidente el próximo año. Estoy segura que están al tanto de todo, de las tendencias, de los candidatos. ¿Ustedes creerían que Colombia podría estar en un riesgo en esa democracia tan ponderada o no? Yo no tengo ninguna evidencia para pensar que pueda haber riesgo. La evidencia única y fundamental y fuerte es que hay un proceso electoral en marcha. Hay alternancia y la alternancia es la exigencia de la democracia. Eso es el hecho cierto y completo. Va a haber un proceso electoral, va a haber candidaturas, los ciudadanos van a votar y les hay un gobierno. ¿Cuál sea el proceso final, el resultado final? Pues no lo sabemos exactamente. Lo que sí que sabemos es que hay un sistema democrático que está funcionando. Señor Jabonero, ¿cómo observan ustedes la actuación de la Fuerza Pública en Colombia en los meses que hemos venido enfrentando una situación de paro, de protesta social en el país y donde en muchos sectores de oposición al gobierno se ha señalado a esa Fuerza Pública como violatoria de los derechos humanos? ¿Tienen ustedes algún tipo de comentario? No, yo no tengo comentario al respecto. Es un tema que es ajeno a mi hábito de trabajo. Sí tengo una evidencia y es el viejo sistema weberiano. Weber decía que el monopolio del ejercicio de la fuerza lo tiene el Estado y lo que hay que decirle al Estado es que lo utiliza siempre con proporcionalidad. Eso es, digamos, nada más. Es un monopolio del Estado, lo utilizo de la fuerza y la exigencia es que se use de forma adecuada y proporcionalidad. Nada más. Ocho de la mañana, 48 minutos, desde el señor Mario Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. Como siempre, mil gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.